Hola, estás en Emilius VGS. ¿Quieres iniciarte en el mundo del escaneo 3D vía smartphone? Estaré realizando una serie de videos relacionados a este tema. Hablaré sobre qué apps existen, sus usos y recomendaciones. Hoy comenzaremos con Polycam. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, haremos un repaso simple sobre la tecnología. LiDAR no es una tecnología nueva. Se usa para investigación geográfica, arqueológica y para temas afines, donde se involucre conocer las estructuras y superficies de amplias zonas. Lo revolucionario aquí es que esta tecnología está dentro de un smartphone, obviamente con limitaciones, pero que definitivamente abre un sinfín de oportunidades. Me refiero a escanear escenas y monumentos para guardar un registro tridimensional del mundo. Por cierto, ya he hablado de este concepto. Te dejo mis videos al respecto. Existen varias apps como te mencioné. Polycam es la primera app que yo descargué. Esta es una aplicación de paga, pero tiene un costo muy bajo. Al abrirlo, encontrarás información simple, como por ejemplo, aparecerá el botón de grabar y el botón de archivos escaneados. Este fue mi primer escenario escaneado. Virtualicé un contenedor de basura. Puedes ver cómo aparece una malla blanca que cubre el objeto. Tenemos que convertir las áreas azules en áreas blancas. El resultado es este. Me tomó solo unos minutos máximo para tener un resultado como este. Increíble, ¿verdad? Si bien es sencillo, en cada escaneo debe existir una idea creativa y un proceso adecuado para obtener un buen resultado. Por ejemplo, el primer paso es escoger un escenario interesante. Y los murales son indispensables. Tienes que capturar todo el escenario de manera homogénea para registrar la información precisa. Esta fachada de un estacionamiento tiene dos murales muy hermosos. ¿Quieres ver cómo era antes? Con Street View de Google Maps podemos viajar en el tiempo. Encontramos la calle y nos daremos cuenta que antes existían otras imágenes. Virtualizar este escenario nos permite guardar un recuerdo de la ciudad. Es un registro histórico, pues la ciudad siempre va cambiando, como el ser viviente que es. Otra vez, podemos ir mucho más atrás y darnos cuenta que hace 7 años las paredes eran un lienzo en blanco. También me llama la atención la creación del edificio que aparece atrás. Creo que se demoraron un poco. Bueno, cuando hayas terminado, paras la grabación y aparecerá la opción de edición. Nuestro escaneo no tiene texturas en estos momentos, por eso tenemos que definir ese punto. Elige las diferentes opciones que nos dan. Cuando termine, tendremos este resultado. El siguiente botón es el Crop. Con esta función podemos ajustar los parámetros de la virtualización para obtener un resultado más limpio. Presionas cualquier lado de la caja y cuando esté de color azul, puedes mover para agregar un nuevo límite a las superficies. Realiza estos pasos para obtener el escenario 3D deseado. El tercer botón es muy útil pues nos dice las medidas aproximadas de la escena virtual. Por ejemplo, el portón mide 4 metros y 10 centímetros de largo. Su altura es más de 2 metros y medio. La otra pared mide más de 6 metros de largo. Puedes hacer esta misma lectura en todo el espacio virtualizado. La herramienta regla te permite saber las dimensiones de elementos específicos que tú quieras medir. A diferencia de la otra función que midió todas las superficies, con esta puedes generar un primer punto y luego establecer otro y así saber cuánto mide la longitud. El siguiente botón es la opción de compartir y presta atención a este punto. Polycam tiene varias formas de exportar el archivo. A mí me llama la atención la opción de exportar en GLB y OCDZ. Y claro, puedes exportarlo como Point Cloud para trabajos más experimentales. No te olvides que también puedes utilizar el objeto exportado en Blender, Maya o cualquier otra plataforma de trabajo. Yo suelo exportar directamente hacia Sketchfab. Sigue todos los pasos necesarios para subirlo a tu portafolio de archivos. También puedes probar la opción exportar como video y tendrás un pequeño reel de unos segundos. Y por último, tendrás la opción de generar un link para ver y compartir tu resultado. Ahora puedes usar la herramienta regla en la visualización web. Están brindando soluciones interesantes para el usuario final. Si bien Polycam tiene varias funciones muy potentes, también tiene limitaciones y creo que eso lo comparte con otras apps similares. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de su poca capacidad de escanear personas, de escanear elementos pequeños o superficies brillosas. Eso es complejo de escanear. Claro, nos acercamos pero no es perfecto. Sin embargo, fuera de esas limitaciones, Polycam es una buena aplicación que te permitirá sacar buenos resultados. Además, sé de primera mano que siempre están actualizando su app para brindar el mejor resultado. Si quieres ver mi trabajo con Polycam, entra al link de Sketchfab que dejaré en el primer comentario. ¿Qué te pareció? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Ya se viene la reseña de otra aplicación de escaneo 3D. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!